En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de la marca Liqui Moly, en concreto el modelo Mologen 10W40. Voy a someter este modelo de aceite a diferentes pruebas de viscosidad con el fin de poder descubrir si se trata de un aceite base fuerte o de un aceite base excesivamente cargado de polímeros espesantes. Al final del vídeo voy a mostrar una comparativa con otros modelos de aceite 10W40 y de esta manera se puede entender mejor cómo está formulado este modelo de aceite comparativamente con otros modelos de aceite. Como ya sabéis hay muchos modelos de aceite en general que no se corresponden con los datos de ficha técnica o bien los datos de ficha de seguridad y por lo tanto conviene hacer pruebas de lotes para poder tener una mejor percepción de qué es lo que están haciendo los fabricantes. Antes de continuar con la ficha técnica déjame explicarte si no lo sabes que Liqui Moly es un fabricante alemán que por norma general está fabricando los aceites en Alemania por lo menos aquí en el mercado español todos los modelos de aceite que vienen de este fabricante vienen fabricados en Alemania. A continuación vamos a ver lo que está declarando en la propia ficha técnica está recomendado para ser utilizado donde se requiere la norma internacional ACA A3B4 también hace exactamente lo mismo con la otra norma internacional APSL parte de esto tiene una recomendación de diferentes normas de diferentes fabricantes Viscosidad cinemática a 40 grados 95 centistokes Viscosidad cinemática a 100 grados 14.2 centistokes Índice de viscosidad 155 centistokes Declara un color verde fluorescente Últimamente en España está bien de moda hablar de productos con estos colores verde fluorescente o también llamados alien plot A continuación vamos a ver el apartado 9 de la ficha de seguridad donde localizamos la viscosidad declarada en esta ficha Tenemos 95 centistokes a 40 grados y 14.2 centistokes a 100 grados esto es prácticamente idéntico a lo que es la propia ficha técnica por lo tanto hay que decir chapó Esta gente de liquiboles se han puesto de acuerdo y han escrito bien las fichas técnicas y las fichas de seguridad Esto no sucede con todos los fabricantes y recientemente se han probado modelos de aceite donde hay discrepancias entre una ficha técnica y una ficha de seguridad A continuación vamos a ver el apartado número 3 de mezclas donde los fabricantes suelen declarar ciertos aceites bases que han utilizado que se pueden considerar tóxicos En este caso vemos cierto uso de aceite base HC no en una gran cantidad en todo caso lo que se está mostrando no sirve como para poder determinar toda la composición de un aceite A continuación vamos a ver las pruebas de viscosidad y de esta manera podemos verificar si la viscosidad del lote que yo tengo coincide con la ficha técnica y ficha de seguridad Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados he realizado doble prueba de medición y en la primera obtengo 89.73 centistokes y en la segunda obtengo 89.90 centistokes Esto me da una media de 89.81 centistokes En la prueba de viscosidad a 100 grados en la primera prueba obtengo 13.87 centistokes y en la segunda obtengo 14.07 centistokes Esto me da una media de 13.97 centistokes A continuación voy a poner la prueba de viscosidad a 26 grados en la parte de arriba superior derecha Te dejo un tutorial donde explico exactamente para qué se está haciendo ese tipo de prueba En la primera tenemos 35.02 minutos en la segunda tenemos 35.43 minutos lo cual nos da una media de 35.22 minutos A continuación pongo una tabla que yo suelo realizar con las pruebas de viscosidad a 40, 100 y a 26 grados Vemos de que se obtiene un índice de viscosidad de 160 Bien, estos valores son bastante parecidos a los que está declarando el propio fabricante en su ficha técnica y en su ficha de seguridad Quizá la única diferencia es en la prueba de viscosidad a 40 grados Pero se puede decir que no hay mucha diferencia Y el índice de viscosidad por supuesto varía ligeramente A continuación vamos a ver una comparativa con otros modelos de aceite que ya he probado en el canal Podemos observar dos modelos del fabricante Shell Dos modelos que se diferencian bastante entre sí Uno tiene una viscosidad a 40 grados muy parecida al modelo Leaky Molly Y el otro se pasa a tres pueblos que literalmente no se puede comparar Básicamente porque tiene una viscosidad cinemática a 40 grados de 100 Por lo tanto con estos 10 puntos por encima Este modelo de aceite automáticamente tenemos que excluirlo de la propia prueba comparativa Por lo tanto solo y únicamente voy a poner en pantalla los tres modelos que se pueden comparar El Shell HX7 10W40 con A3B4 y con API SN Plus El propio Leaky Molly Molly Mologen Y en la derecha el modelo Champion Optima GT 10W40 Que es fabricado por el grupo SCT Los propios fabricantes del fabricante Manol Que es el que tiene más fama y es el que tiene más conocimiento en general Pero todos los aceites salen de una factoría que está en Lituania Y desde ahí se exporta a todo el mundo Podéis observar que los tres modelos tienen una viscosidad cinemática a 40 grados A alrededor de 90 centis toque Y por lo tanto estos tres modelos si se pueden comparar entre sí No obstante en función del tipo de aceite base que se ha utilizado No es digamos del todo correcto comparar estos modelos Porque no tenemos conocimiento de todos los tipos de bases que se están utilizando Pero sigue siendo una prueba de aceite 10W40 Que diría que pueden competir perfectamente entre ellos Y bien me parece de que los tres modelos se pueden comparar Vemos de que el Leaky Molly Mologen es bastante parecido al fabricante Champion Oil Y básicamente entre ellos hay una diferencia muy poca en cuanto a la prueba de viscosidad a 26 grados En cuanto al fabricante Shell con ese 10W40 Eso es lo que ha dado el viscosimetro Y bien solamente viendo el índice de viscosidad De lo que se obtiene la viscosidad a 40 Ya sabemos de que no son pruebas determinantes Como para poder determinar si un aceite tiene aceite base fuerte O aceite base más cargado de polimero espesante Y es la propia prueba de viscosidad a 26 grados La que nos puede revelar de una mejor manera Que tipo de aceite base ha utilizado un fabricante Y vemos de que parece ser en función de los resultados que se han obtenido De que el aceite del fabricante Shell es el que más cargado está de polimero espesante Y en los dos El Leaky Molly Mologen y el Champion Optima GT Parecen aceite bastante interesante A mi modo de ver Eso es algo que es opinión propia mía En base a ese tipo de pruebas que estoy realizando Me gustaría hacer un matiz bastante interesante Vamos a excluir el modelo Shell HX7 de lado Y solamente voy a comparar el Leaky Molly Mologen Con el Champion GT 10W40 Fijaros en la prueba de viscosidad a 40 grados Podemos decir que son completamente idénticos En la prueba de viscosidad a 100 grados El Leaky Molly da ligeramente por encima Rosando 14 centis toques Por lo tanto Esta diferencia con el modelo Champion GT 10W40 Nos está indicando De que el propio fabricante Leaky Molly Para poder llegar a esta viscosidad de 14 centis toques Si o si Ha tenido que haber utilizado Más polímeros espesante Y por lo tanto Vemos de que automáticamente Esto se ve representado En un índice de viscosidad superior En el GT tenemos un índice de viscosidad inferior Y en la prueba de viscosidad a 26 grados Vemos automáticamente De que esto queda perfectamente reflejado Obviamente la diferencia no es muy grande Pero sigue habiendo una diferencia Bastante digamos interesante Que podemos deducir con esto De que elevar más de lo necesario La viscosidad a 100 grados No es sinónimo de algo positivo Más bien todo lo contrario Sinónimo de más carga de polímeros espesante Bien si tengo que resumir brevemente Este modelo de aceite Empezando por el precio Que ronda alrededor de 39-42 euros En base de 5 litros Diría que 8 euros un litro Es un precio bastante interesante Teniendo en cuenta De que este aceite contiene Aditivos especiales Llamados Molugen El propio fabricante Liquid Molly Está indicando De que el propio aceite Puede ser utilizado Donde se requiere el uso De alto rendimiento Baja fricción Bajo desgaste Y por lo tanto Puede ser un aceite de motor Muy interesante Teniendo en cuenta El resultado Que ha ofrecido Este modelo de aceite En la prueba de viscosidad A 26 grados Es un aceite No excesivamente cargado De polímeros espesantes Ya con el propio aditivo Molugen Dentro en la propia composición De este modelo de aceite El bajo precio A alrededor de 8 euros un litro Que incluso Se puede mejorar Ya que son precios Sin ningún tipo de oferta Sin ningún tipo de descuento A mi personalmente Este modelo de aceite Me llama muchísimo Y lo recomendaría Donde se necesita Un aceite base fuerte Un aceite económico Para hacer el método japonés Para poder utilizar En vehículo Donde se requiere Más protección En determinadas situaciones Un uso muy exigente Eso sería un ejemplo Luego este modelo de aceite Puede ser utilizado En cualquier vehículo No se puede utilizar En cualquier motor Donde tenemos Modernos filtros de partículas Que requieren De aceite De bajo en ZTDP Bajo en cenizas sulfatadas Y por lo tanto Ese modelo Automáticamente Para la gran mayoría De vehículos Que hay hoy en día En el mercado No puede ser utilizado Debido exclusivamente A las propias cenizas sulfatadas Y en todo esto Lo que acabas de ver En este video Las pruebas de viscosidad A 26 grados A 40 grados A 100 grados La comparativa Entre los otros Modelos de aceite Son pruebas básicas Son pruebas Que nos pueden ofrecer Cierta información De cómo está formulado Este modelo de aceite No obstante Eso no es la verdad absoluta Y para poder evaluar En condiciones Siempre es mejor Optar por una tendencia De análisis de aceite usado Aceite puesto en el motor Y evaluado En función De lo que está haciendo En función De los resultados De análisis De tendencia De aceite usado Y en base A estos resultados Comparativamente Con otros modelos De aceite Se puede ver Si este modelo Está realizando Su trabajo De manera correcta Gracias por ver el video Hasta el final Hasta la próxima